Una excusa es el argumento que se da para justificar algo Cuando yo necesito justificar algo en la vida Hay un argumento que voy a poner para justificarlo Y en la mayoría de las veces las excusas son las mentiras Oiga, son mentiras, di conmigo son mentiras Las excusas en la mayoría de las veces son las mentiras para convencerme a mí mismo de no hacer algo Resulta que Jesús en una de las famosas fiestas que se hacían en Jerusalén Jesús viaja desde Galilea hasta Jerusalén para una de esas famosas fiestas Pero ahí de camino Jesús cruza por un lugar llamado Betesda Y en ese lugar llamado Betesda había una historia, una tradición, una práctica De que cada cierto tiempo un ángel bajaba a un estanque que estaba ahí Y entonces generalmente en torno a aquel estanque Habían enfermos, habían paralíticos, habían cojos y habían ciegos Entonces cuando se escuchaba el agua, cuando había un movimiento en el agua Un movimiento extraño que nadie de manera humana podía explicar Por qué se daba ese movimiento en el agua del tanque de Betesda El asunto es que cuando se daba ese movimiento en el agua Se decía que un ángel descendía y movía las aguas Entonces la primera persona que lograra entrar al agua Esa persona quedaba sana de su enfermedad o quedaba sana de su dolencia Y era literal que sucedían esas cosas Pero ahí estaba un hombre que era paralítico Tenía 38 años de estar con su problema, de estar con su padecimiento Cuando Jesús pasa ve aquella escena Le estoy hablando de lo que describe el Evangelio de Juan En el capítulo 5 los versículos del 1 al 8 Pero no lo busquen El paralítico de Betesda cuando Jesús pasa Le lanza una pregunta A mí me gusta eso Porque si ustedes ven en la Biblia La mayoría de las ocasiones Jesús no le trae un discurso a la gente Para mostrarles quién era él Para mostrarles lo que él podía hacer No, la mayoría de las veces Jesús lo que traía era una pregunta Y en este caso Jesús le pregunta al paralítico de Betesda ¿Quieres ser sano? Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 5 Jesús le lanza la pregunta en el verso 5 ¿Quieres ser sano? Ahora, ¿qué va a decir el paralítico de Betesda? ¿O qué va a decir una persona en una condición normal? Claro, yo quiero ser sano Y él dice Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua se agita Y en lo que llego Otro baja antes que yo El hombre le dice Señor, es que te voy a contar Sí, yo quisiera Pero yo no tengo quien me meta en el estanque Porque es que cuando el agua se agita De ahí Señor En lo que yo llego por mi condición Ya otro ha entrado Entonces, ese hombre que era lo único que estaba esperando en la vida En medio de su anhelo En medio de su deseo En medio de su agradable gusto por estar sano No lo podía disfrutar ¿Por qué no lo podía disfrutar? Porque él siempre tenía una excusa Tenía un patrón mental Tenía una idea en él ¿Cuál era esa idea? Yo no puedo ¿Cuál era esa idea? Nunca lo voy a lograr Ahora, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dio? En el versículo 8 Yo me encuentro la respuesta Y dice Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete Ese vete es literalmente Camina ¿Qué significa esto? El paralítico de Betesda Había caído en un conformismo Tenía una sincera actitud conformista Hacia la vida Y Dios no te está llamando A que vivas en una vida conformista No es lo mismo estar conforme con algo A ser conformista La persona que está conforme con algo Es la que agradece aquello que tiene hoy Cuando la palabra de Dios Se hace vida Cuando la palabra del Señor Se hace rema Se hace vida en el corazón Se rompen las excusas ¿Por qué se rompen las excusas? Salió una palabra de la boca de Jesús ¿Cuál fue la palabra? Levántate Toma tu lecho Y camina ¿Había imposible para aquel hombre? No, no había imposible Solo que él no había visto las posibilidades Solo que él en su conformismo En su justificar sus acciones No había encontrado una respuesta Nunca te midas con las demás personas Para cruzarte de brazos Mira tu propia capacidad Mira tu propio potencial Mira tus dones Mira tus talentos Mira la sabiduría Mira la gracia particular Que Dios te ha dado Nunca en la vida Este hombre se había vuelto conformista Ya yo sé cuál es la historia de mi vida Siempre hay gente mejor que yo Siempre hay gente que va a lograr Lo que yo no he logrado Siempre hay gente que va a hacer cosas Que aunque yo quisiera hacerlas No puedo hacerlas Entonces este hombre vivía así Y el conformismo Escucha esto Sumerge a las personas El conformismo mete a las personas En un pozo de ciega aceptación Literalmente los vuelve ciegos En una aceptación Usando las excusas Para eliminar toda posibilidad de cambio Y yo creo que tenemos que romper el conformismo ¿Cómo rompo el conformismo? Sacudiéndome de las excusas Tiene que haber una respuesta Y delante de Dios No hay excusa que valga Di conmigo Delante de Dios No hay excusa que valga